No estará, al caer la lluvia, se la llevará, ser y fiel, con mi nación tan cruel, pero algo en nuestras mentes, quemará. Algo así, terminará con una vida, nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no viven su actividad. Lloras tú y lloro yo. Y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo. Qué frágilidad, qué frágilidad. Otro dos reyes, de la guitarra, así es, de Cuba. Aunque ustedes no lo sepan, no tienen la menor idea de quién es este personaje, pero yo me lo robo. Es para mí. Lloras tú y lloro yo. Mañana ya, la sangre no estará, al caer la lluvia, se la llevará. Acero y piel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes, quedará. Un acto así, nada más. Un acto así terminará, con una vida, nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo. Y el cielo también, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo. ¡Oh, qué frágilidad! ¡Qué frágilidad! ¡Qué frágilidad! ¡Fágilidad! ¡Gracias!